En julio de 1974, la Unión Soviética disparó el primer cañón en el espacio, el cual había sido montado en una de sus estaciones como arma defensiva. Bienvenidos a un nuevo video. Durante la Guerra Fría y la carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron un gran número de misiones a la órbita terrestre. Una de ellas, una estación militar soviética camuflada como una estación civil de investigación, la cual estaba equipada con el primer cañón espacial. Esta estación era una respuesta directa a un proyecto estadounidense, el cual había comenzado a finales de la década de los 50s. El proyecto tenía la intención de colocar una estación espacial de investigación que secretamente serviría para realizar el conocimiento. Los estadounidenses querían demostrar la capacidad de una estación con propósitos militares, entre los cuales se incluía el derribo o incluso captura de satélites soviéticos para su examinación. Parte de estos planes se filtraron a la Unión Soviética, quienes en respuesta comenzaron su propio proyecto llamado ALMAS, con la intención de crear sus propias armas de ataque y defensa. Al igual que los estadounidenses, se disimuló el trabajo en este proyecto como si fueran parte del proyecto Salyut, un proyecto de investigación civil. Tanto el proyecto estadounidense como el soviético tenían la intención de crear una estación tripulada, desde la cual se podría realizar reconocimiento. Sin embargo, los avances en tecnología y la presión para ahorrar dinero obligaron a los estadounidenses a cancelar el proyecto en 1969 y enfocarse en satélites que podrían hacer el mismo trabajo que la estación espacial. Pero los soviéticos continuaron con su proyecto, lanzando la primera estación ALMAS en 1973. Oficialmente, se le denominó como Salyut 2 para hacer creer al público que era parte del programa Salyut. Esta primera estación fue lanzada exitosamente y logró establecer una órbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, la tercera etapa del cohete que la llevó hasta la órbita también se mantuvo en una órbita similar. Tres días después de esto, el cohete explotó y creó una gran cantidad de escombros que impactaron contra el Salyut 2 10 días después, lo que dejó a la estación fuera de servicio hasta que cayó a la Tierra semanas después. El proyecto continuó y para agosto del 74 se lanzó la segunda estación, denominada Salyut 3. Esta estación estaba equipada con una versión del cañón R-23, el cual era utilizado en los bombarderos T-22. El cañón fue colocado en una estructura fija, lo cual obligaba a los tripulantes a girar toda la estación para poder apuntar. La estación permaneció más de 200 días en órbita, pero no fue sino hasta horas antes de ser destruida que se realizaron pruebas con el cañón, debido a que se temía que la vibración generada podría afectar a la estación. Se decidió hacerlo en ese momento, cuando ya no estaría tripulado. Durante las pruebas se dispararon varias ráfagas para un total de 19 rondas disparadas. En cada ocasión los cohetes de la estación fueron encendidos para contrarrestar el retroceso generado por los disparos. Después de Salyut 3, una tercera estación fue lanzada, denominada Salyut 5. Sin embargo, no se sabe si ésta, al igual que la anterior, estaba equipada con un cañón. Lo que sí sabemos es que la cuarta estación estaría equipada con más armas. Posiblemente, debido al riesgo del retroceso y vibraciones del cañón, la cuarta estación estaría equipada con dos misiles. Sin embargo, después de Salyut 3, se comenzó a perder interés en este proyecto, en parte por la preferencia de satélites y por el gasto que representaba. La información relacionada a este proyecto fue desclasificada después de la caída de la Unión Soviética y hasta ahora es considerada como la única estación espacial en haber sido equipada y utilizado un cañón. Si te gustó el vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que puedas estar al día con nuestros vídeos. ¡Gracias!